Hay algunas que dicen hasta nunca para siempre Y otras que siempre dicen hasta nunca Pero nunca es para siempre No, no sé Yo sé que cada uno tiene su propia historia Y que otros como yo Vivimos intentando que el corazón pierda la memoria Escribiendo rap Impuro Yeah Escribiéndote hasta nunca para que suene para siempre Te saco de mi corazón pero te escondes en la mente Vuelve cuando borreja el pasado del presente Y defiendas con diente el amor que tú supuestamente sientes Mienten como tus amigos de fin de semana De esos que están contigo solo si poseen marihuana Y nada, no, no tienen pito que tocar No seré yo Sino la vida es lo que les hará pagar Como yo rapeando en el maíz cuando sufro Esclavizado tu recuerdo me siento como un recluso Puro Como el dolor con el que vivo Apuñalo con el lápiz pa' que sientas lo que escribo Y ahora estás orgullosa, gran rat y es un verso Cágate Esto es un freestyle porque lo siento en el momento Y sale Como las cosas que yo hice por ti Están allí Y sin necesidad de vacila y de weed Keep it real Real como la vida así No me entendiste a mí ni ahí Sé que me explico mejor con rimas pero Veñaste mi autoestima de rapero Solo puedo perdonar pero no perdonaré el desprecio Cómprate mi disco y usalo de guillotina Y decapita ese momento en el que me juraste por tu vida ¿Qué? Nunca te irías, nunca me dejarías Pedía fidelidad, felicidad todos los días Pero me mentías Sé que un día llegará la hora en que la fiesta se te acabe Y sé que te sentirás tan sola que Me buscarás, pedirás la oportunidad Verás que será otra la que estará ocupando tu lugar Y será tarde La lluvia borrará nuestros nombres en aquel banco del parque Y será tarde Buscando tus besos en otra pa' ver si logro olvidarte Si dices hasta nunca Que sea para siempre El amor también vive en la mente Si dices hasta nunca Que sea para siempre El titán dejó de ser tan fuerte Bebiendo despacio, olvidando deprisa Esperando que la brisa se lleve tu ceniza De acá Que se la lleve ya Que se la lleve ya Mi padre me dejó y no me ibas a dejar tú Solo pido que un rayo de sol descongele el iglú La soledad es mi cruz, es mi cruz Es la luz que ilumina dentro de este puto oscuro taúd Hago un salud, porque un día conozcas, reconozcas Que si yo escribía esta mierda solo fue por si las moscas Me quedo con el Pablo y el Oscar Antes que una perra venga a lamerme las costras Yo cargando sangre, enfermo, gordo Todo lo que quieras, pero no es que te quiera Pon mero polvo, aunque eras la mejor en eso Prefiero darte un beso y meterte el corazón hasta el fondo Hasta sentir tus huesos Primero, siempre fui el segundo Segundo de silencio Por eso es que hoy que esté muerto Vengo pa' cobrar venganza con versos que llegan dentro Allí donde nace el sentimiento Jardineros de emociones que fluyen a flor de piel Hoy corto de raíz la flor que nunca te regalé Pero requié con placer, siempre fiel Tú tienes que entender que una vagina no te hace mujer Y que golpa tiene el micro de tanto maltrato No vale la pena, pero sí lo vale cada canción que hago Porque así me acuerdo de todo lo que me hiciste Y volveré pa' poner play cuando quieras arrepentirte Si dices hasta nunca, que sea para siempre El amor también vive en la mente Si dices hasta nunca, que sea para siempre El titán dejó de ser tan fuerte Bebiendo despacio, olvidando deprisa Esperando que la brisa se lleve tu ceniza De acá, que se la lleve ya, que se la lleve ya No vale la pena, que sea para siempre El titán dejó de ser tan fuerte El titán dejó de ser tan fuerte